Para nosotros es un gran honor y un gusto que este espacio público, que es de todos y de todas, esté lleno de todos ustedes. Sinceramente, porque en realidad estas instalaciones son para que se llenen de vida, son para que se practique deporte y son para que estén la mayor cantidad de horas al día con actividades. Y más hoy, de acuerdo a lo que nos dicen los profesores, y viendo caras conocidas, un poco no tan niños, no tan jóvenes, y también gurizada que conocemos, de que sean los primeros encuentros de los Juegos Nacionales Estudiantiles, donde hay varias instituciones educativas que se conjugan en estas actividades, y eso nos parece que es algo que es trascendente, en la medida de la importancia que tiene la práctica del deporte, pero por sobre todas las cosas, de que se haga entre todas las instituciones. Ese es nuestro esfuerzo, la alegría de que esto se realice aquí, y lo que decíamos al principio, estas instalaciones deportivas, de las cuales nosotros queremos seguir replicando todo el departamento, porque el departamento de Borracha no es solo la ciudad. En julio inauguramos el gimnasio de La Coronilla, y nuestro primer objetivo que es el gimnasio, primero se llena de actividades con los jóvenes y los estudiantes, esa es la prioridad. Y también en pocos días vamos a inaugurar el gimnasio en Cebollatí, con la misma prioridad, y que todos los espacios que tenemos de este tipo, podamos en conjunto cenarlos de vida y de actividades deportivas, incluyendo también algunas actividades de deporte que puedan ser nuevas o que no tengan mucha práctica. Disfruten de este espacio, porque este espacio es de ustedes, es de todos los rochenses.